Con el permiso de la mesa directiva, gracias diputada presidenta, compañeras, compañeros diputados, muy buenas tardes y a todos los que nos están siguiendo por la transmisión en vivo. Para que la rendición de cuentas a través de los informes de la cuenta pública sea efectiva, la información debe ser accesible, comprensible, verídica y confiable, además de exhaustiva y comparable, que pueda ser revisada a detalle o en resúmenes, que informe de los compromisos contraídos, incluidos créditos obtenidos, que verifique el avance y cumplimiento de las metas de los entes fiscalizados. Reconozco que en nuestro estado avanzado en la revisión y fiscalización de las cuentas públicas, comparado con gobiernos anteriores, donde la rendición de cuentas era un proceso cerrado, donde los informes y archivos sólo registraban lo que el gobernante en turno imponía. Ahora podemos ubicarnos en un estrato democratizante, pero aún en etapa de transición entre la simulación y la rendición efectiva de cuentas. Con la presentación del informe que carece de elementos comprensibles y exhaustivos que permitan evaluar de manera confiable el informe general ejecutivo. Aunque se hacen esfuerzos por mejorar su contenido y se pretende imponer sanciones a quienes hacen mal uso del presupuesto público, seguimos sin observar resultados concretos. En general, se aprecia que el actual procedimiento de verificación de metas es deficiente y que hay mucho que mejorar en la apuesta en práctica de la disposición legal de comprobar y analizar el cumplimiento de los objetivos y metas, dado que la información presentada es insuficiente para revisar los avances en los programas y proyectos previstos en el Plan de Desarrollo Estatal y que provee incluso indicadores que permitan evaluar el impacto del gasto. Debemos considerar ante todo que el informe general ejecutivo relativo a la fiscalización superior de la cuenta pública para el ejercicio fiscal 2019, que hoy se somete a consideración de esta legislatura, es un elemento principal de la ciudadanía quintanarroense para poder calificar las acciones y rendición de cuentas de la administración pública. Por ello, debe existir la percepción que el informe vigila la desviación de recursos y que es un informe donde no impera la impunidad, prevaleciendo los principios de honestidad, eficiencia y servicio público. No basta con cumplir con lo mínimo legal establecido para la presentación del informe general ejecutivo si se persigue fortalecer los principios de transparencia, rendición de cuentas, el orden, el control y combate a la corrupción. La fiscalización solo debe ser sobre las operaciones aritméticas, sino también de los supuestos explicaciones, interpretaciones y de la visión de lo plasmado en un documento ante la realidad de lo que vivimos en nuestras ciudades y en nuestros pueblos de Quintana Roo. Como representante popular, considero que aún hay mucho por hacer para mejorar la revisión de las cuentas públicas y en las sanciones a las observaciones del ejercicio presupuestal. Es cuanto.